Apenas hicimos el planteo sobre el tema de los cajeros y sobre el tema de lo que sea, también creo que se viene la inclusión financiera, es un tema que a todos nos atañe, y bueno, vemos, estuvimos haciendo un trabajo de lo que son los días lluviosos, la gente esperando a los cajeros, bueno, a la semana tuvimos respuesta extraoficial del Banco República, y bueno, se nos dijo de que, bueno, para el 2018 se iba a hacer una remolación total de la sede de aquí, se iban a incluir más cajeros, pero por mientras, y se planteó, se prometió que durante este año se iban a implementar varios cajeros nuevos. Esperemos que llegue oficialmente esta noticia, la tenemos de muy buena fuente, obviamente el mismo banco se comunicó con nosotros desde la gerencia, y bueno, creemos que es un... entendemos que, bueno, que nuestro planteo se hizo eco y eso es importante, ahora veremos los resultados, ¿no? que realmente se puedan concretar, y bueno, creo que es importantísimo, y más que se viene esta ley de inclusión financiera, como decíamos, que bueno, la gente va a... se va a llenar más los cajeros que están hasta ahora. ¿Se puede hablar ya de descentralización? Bueno, justamente, es muy buena la pregunta, porque teniendo en cuenta esta respuesta, nosotros vamos a hacer un nuevo planteo, ajuntando lo que ya hicimos, tratando de que estos cajeros no solamente estén en esta sede de centro, sino que también se pueda implementar en los barrios. Ya tenemos pronta, esta semana lo vamos a hacer llegar al Banco República, ajuntando lo que ya hicimos, ¿no? Pero bueno, ya que se nos respondió de que este año se estarían construyendo nuevos cajeros, bueno, esperemos que se tome en cuenta nuestra interrogante y que se pueda hacer en los barrios también, ¿no?